Gracias por el marciano. Así soy yo, pe. Me gustan querer a mi jeba. A ver su besuco. ¿Sabes lo que me gusta de ti? ¿Qué? Aparte de ser linda o hermosa, me gusta que eres directa. Sabes lo que quieres, que te ejercitas. Sobre todo, ¿sabes qué cosa? ¿Qué? Que me vas a quitar la papeleta que me pusiste. Eso no va a pasar. Oye, pe, ¿ahora yo soy tu machete o no? Oye, ya, no insistas, ¿ah? Pero... A ver, a ver. ¿A ti qué te gusta de mí? Que me haces reír mucho. Achado cosquillas de cosas. Ah, reír. ¿Y lo demás? Eso es lo que más me gusta de ti. ¿Dónde están los demás? Ay, ya, es que no te conozco tanto, pero... Ya te iré a descubrir. Ay, ya, ya, en la intimidad dices, ¿ah? Vamos, pe, apartamos tiempo. Oye, no seas impaciente. Ah, entonces mínimo... Levantame la papeleta, ¿sí o no? No puedo ayudarte con eso, Joel. Te pasaste una luz roja. Caracelo. ¡Ay, ay, ay! Ahí viene el hombre que tiene los pantalones bien ajustadito. ¡Bien ajustadito! Dime que has ido. Has hablado con la lady y le has dicho... Saca, mamita. Despacito. No me doblegue. Tiempo al tiempo. Dímelo, por favor. Sí, hablamos, hablamos. Hablamos y... Cada uno expresó lo que siente, pe. Lo que piensa. ¿Rompieron palitos? Pero jefe, estás bien. Porque esa vaina es que te tengo ordenando de arranque. No funciona. No va bien. A ver, no estás entendiendo. Lady y yo... Ya estamos ya. Ya somos pareja. Oye, ¿por qué dices una cosa y haces otra, Joel? Seguramente que fuiste a hablar con ella y te palteaste. No sabía qué decirle. Estás terminado aceptando todo. Mira quién habla, wey. Tú estás planeando un matrimonio con una persona que ni siquiera conoces. Quién sabe si es un viejo panzón que te está escribiendo desde la cárcel, wey. Imposible, wey. ¿Así? Imposible, wey. ¿Por qué, wey? Porque una mujer que derrama dulzura, toda esa belleza que tiene Cassandra, es una mujer maravillosa. Maravilloso. Maravilloso va a ser cuando vea que te han vaciado la cuenta del banco, wey, payaso. Para lo que pagas. Ah, 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 ah. Ponte a chalear, ponte a chalear. Ahora tú mandas. No, ¿qué, qué? ¿Por qué le metes a Cassandra? Te picas, 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 ya, ya. Yo qué te digo, riñón. Ah, picón, riñón, qué cosa. Son mis órganos, son mis órganos. Si, cuando te lo saquen ahí voy a ver. Ya, 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 ya. Hola. Hola. Te traje esto. Ay, muchas gracias. ¿Y mi besito? Ah. ¿No me vas a dar mi besito? Sí, 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 jefa. Digo, lady. ¿Qué tal tú miras mi uniforme, ah? No, es que yo respeto mucho el uniforme. Sí, sí, sí. Respeto mucho a la policía. Ya pues, dame mi besito. Ok. Y ahora sí, vamos. Ah, sí, jefa. No me digas jefa. Ah, el uniforme, ¿qué? Bueno, bienvenida. ¡Familia! ¡Familia, tenemos visita! ¡Familia, les presento a mi señorita enamorada, la suboficial de Tercera, Lady Matute. Buenas, para los que no me conocen, soy la suboficial Lady Matute. Técnica de Tercera 31599683. ¿Oye, es un número telefónico? Suena importantísimo, ¿no? Bueno, es que Lady es importante. Ya, Charito, no seas sobona. ¿Perdón? No soy sobona, Tito. En un país como el nuestro, la policía merece todo el respeto de los padres. Ah, policía, guachimán, somos juicios que requieren de mucha valentía, dedicación y sacri juicio. Bienvenida, Lady. Un gusto volverte a ver otra vez. Ah, y... ¿Hoy atrapaste muchos choros? Sí, a dos. ¡Oh! Mira, hijo, él ni siquiera atendió a su cama. Gracias, Tito. Gracias, gracias. Y debe ser bien chévere ser policía, ¿no? ¿Y siempre atrapa choritos? Sí, aunque todavía es temprano. Tal vez en la noche aprecie uno más. No tiene pierde. Yo sé lo que te digo, Correcaminos. Mira, podemos guardar toda la mercancía en la casa de mi familia. Sí, ya, yo después le meto cuentos. Ya, así quedamos. Ya, a ver, en mi defensa puedo decir que no fue... ¿Es la enamorada de Joel? Ah, sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Lo que pasa es que a veces no me cuentan las noticias en esta casa. Pero lo de las manos fue una broma. Te la deben haber hecho mil veces. La verdad que no. Falta. Él es el peor en la de mi vieja, sí. No sé por qué tu cara se me hace conocida. Eh, es que tiene una cara común. Sí, como un choro. No, mentira, una bromita. Sus facciones son bien simplonas. ¡Tres hurras por la nueva parejita! Hip, rap, hip, rap. ¡Hey, B-B-B-Berlín! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Está riquísimo, señora Charo. Muchas gracias, Lady. Bueno, aquí en casa, Olinda y Yuli también cocina muy bien. Algún día te voy a invitar mi patasca. ¿Te gusta la comida de la sierra? Afirmativo. Mi Lady tiene buen gusto, pues. Pa' muestra, un botón. Oye, a usted, Lady, a ver, muéstranos tu cohete. ¿Ah? Tu pistola, pide. A ver, enseña. ¿Qué juego? No puedo hacer eso. No, pero ¿por qué? La chaga se toque, no me la muestran. No, 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 no. ¿Qué pasa? Es una pistola de verdad, no es un jodete. Oh, Manu, Manu, ¿qué pasa? No seas egoísta para que la enseñe. No, no se puede enseñar. Lo siento, no puedo enseñarme el momento. Perdón, yo me olvidé. Lávarme las manos. Oh, Manu. ¿Qué cosa? Roño eres hoy, quiero verla. No, pero... Caramba. Ya, bueno, bueno. Corre, Caminos. El negocio no va. Me salvo. Sí, sí, me salvo. Ya, Penedi. Solo sácale las balas y rótala entre los comensales. Claro. No, no puedo ser tan irresponsable. Pero yo sí. No, pero es cierto, no cualquiera puede manejar un arma de juego. No, no es para jugar. No, ¿quién dijo que era para jugar? El arma de juego no es para jugar. Lo volviste a decir. Es que así pronuncian las Fs, Félix, como fue. Yo sí soy todo un profesional, ¿vi? Claro, yo manejo el arma de juego, palo, cervantana, astarco y flecha. Recuerdo que mi papá me pidió una vez que lo acompañara a cazar. ¡Dinosaurios! No, respeto, pues. Ya, perdóname. Por favor. Bueno, era una escopita bien pesada. Y de repente yo veo a un zorrillo. Pero no le dije nada a mi papá para que el zorrillo se salvara. ¡Qué lindo! Yo sí nunca he disparado. Leí, ¿y tus esposas si nos puedes enseñar? Pesado. ¡Ven, el señor! ¡Ven, el señor! ¡Ven, el señor! ¡Ven, el señor! A ver, pásasela, Santito. Qué bacán, madre. Oye, este, Lady, si tienes así amigas policías, así armadas y con su moto, presenta con confianza. Todas están con pareja. Oye, Lady, más bien cuando se pueda me gustaría compartir sobre nuestras tácticas para combatir al enemigo. Claro, claro. Claro. Mira, yo, por ejemplo, cuando el delincuente se presenta, se acerca a mí, yo lo recibo con mi pasito de capoeira. ¿Ahí está? Claro, así es. Concentrado, con los ojos fijos. Eso intimida hasta al más osado de los choros. Intimida, oye. Sí, me encantaría. Cuando quieras. Puede ser después del almuerzo. No, no, no. Hágalo más, manito. Vamos a ir al cine. ¡Al cine! ¡Qué lindo! ¡Al cine! En Chalhuancas a veces hacen funciones al aire libre, en algún colegio, en alguna losa deportiva. Es bien bonito. He visto varias películas. Me encanta la ciudad y los perros. ¿La vieron? ¡Claro, claro! Mi abuelo hace una gran imitación del Teniente Gamboa. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué me mira, caete? ¿Quieres que le regale una fotografía a mi acalanto? ¡Bravo! ¡Qué lindo! 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 Ay, hace tiempo no voy al cine. Si quieres ven con nosotros. ¿Podemos, Gilberito? Bueno, ¿y a quién dejo en la bodeguita? Amigo, Gilberto, no se preocupe. Ya me encargo. Vayan ustedes y disfruten. Ahí está. ¡Bien! ¿Está bonito? ¿Qué sabe? Claro. ¿Qué sabe? Puede ir al cine y lo ve a acalanto. Ya, bájale, bájale. La verdad que cuando me enteré que mi Joel estaba con una policía me puse feliz. Porque este chico necesita que lo pongan en vereda. ¿Por qué lo dice? Ay, ¿cómo te explico? A ver, si tienes una canastita llena de manzanas, ¿no? Tienes grandes, chiquitas, rojas, verdecitas, dulces, ácidas. Bueno, él es una pera. Es una pera distinto a todo lo que puedes haber conocido antes. Pero es hermoso, mi hijo. Tiene un corazón de oro. De verdad. Ay, ay, ay. Ya estamos listos. Disculpen, ¿qué cuchichean? Nada, hijito. Solo me está ayudando a secar los platos. ¿Ya? ¿Listos? ¿Nos vamos? No, no, no. Antes nos tomamos una foto con la suboficial de tercera. ¡Jotito, fotito! A ver, a ver, a ver. ¿Quién tomó la foto? Eh, el coqui, pizca y mano larga. No, mentira. No, 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 no. Que la tome Félix. Tómalas, Félix. Vamos, Félix. Ya, la voz de tres todos los días. Suboficial, ¿ya? Ya. Uno, dos. Espera, espera. A ver. Uno, dos, tres. ¡Suboficial! ¡Suboficial! ¡Suboficial!